Entonces yo aquí tengo mucha presión, mucha presión, pero fijaros que este punto es fijo, este punto es fijo. Entonces, si quiero decir con él, por ejemplo, estamos aquí, muchas veces hacemos esto, ¿dónde está el punto fijo? ¿Qué voy a tomar del punto fijo? Mi canal centro. Entonces desde ahí, es ahí, entraba aquí, un grado, un grado, un grado. ¿Cómo no? Dijate que ni ni todo ni, ni todo está haciendo, lo único que estoy haciendo es estar en el sitio correcto y girar desde aquí. Quiero trabajar desde mi estructura, desde mi estructura y desde hoy.